¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me habéis dejado, no sé, un montón de comentarios con consejos, algunos de 10 consejos, que si 5 consejos... Bueno, una locura, ¿vale? Así que por lo que veo, este juego gusta. A mí también me gustó bastante, pero no esperaba seguir jugándolo, me dije, oye, vamos a ver qué nos depara esto, ¿no? Me gustaría jugar otra partida con el guerrero, intentando aplicar lo que he aprendido y luego jugaremos otro episodio mejor con el mago, ¿vale? Eh... Venga, let's go. Por cierto, hacia abajo avanzo, hacia arriba voy hacia atrás, ¿no? En fin, me habéis dicho que las pociones que me dejan en el escenario... Espérate. Vale. Las pociones que me dejan en el escenario no suelen ser al azar, sino que tienen que ver con los puzles del propio escenario, ¿no? Vale. ¡Eh! ¡Zorra! ¿Qué es eso? Ah, vale, es verdad, el rocío. Casi no me acuerdo de nada, gente. Os lo prometo, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, vale, pero siquiera era como una chimenea o algo así, coño. Soy gilipollas. ¿Qué me has dado? Un shuriken. Piezas de metal con forma de estrella y bordes afilados. Son ligeras y fáciles de usar. Vale, es un arma arrojadiza, ¿no? Voy a ir... ¿Qué es esto? Ah, una semilla, ¿no? Ciegayerba. Al ser tocada, la cigallera perece en un brillante destello de luz. El destello es lo suficientemente fuerte como para desorientar varios turnos. Ah. Ah. Vale, me acuerdo todavía que las serpientes... Era mejor hacerlo así. Por cierto, el pergamino, supuestamente... Bueno, alguno me ha comentado... Que el primer pergamino que suelen dejarte es el de mejoras, ¿no? Que conviene guardarlo. Comida, vale. Mi piedra de vuelta. Está cerrado, pero tengo llave para abrirlo, ¿verdad? ¿Cómo que no tengo una llave que encaje? ¿Y la llave que acabo de coger? Llave de cristal. Ah, aquí hay dos llaves. Venga, tontito, aprende a jugar, coño. Vale. Llaves de acero. Esos son para abrir el cofre, ¿verdad? Tío, ¿puedo equiparme esto en plan... Atajo. En plan, en el uno o algo así. Ah, sí, coño. Si está aquí. Vale, ¿cómo pasabas turno? Así. ¿Les estoy pegando a puñetazos? Les estaba pegando con la espada, ¿verdad? Es que parecía que le pegase a puñetazos. Vale. Hay muchas puertas cerradas aún. ¿Pero cómo que no tengo llave para esto, chicos? Ah, igual me hace falta una llave dorada, ¿no? Cofre de cristal. Puedes ver un artefacto adentro, pero para abrir el cofre necesitas una llave de cristal. Vale, solo tengo una. Tengo que elegir uno de los dos, ¿no? ¿Qué es esto? Cadenas etéreas. Estas cadenas grandes, pero livianas, brillan con energía espiritual. Se pueden usar... Por cierto, ¿aquí molesta la cámara? No, ¿verdad? Molesta más abajo, creo. Se pueden usar para arrastrarte hacia el terreno o para atraer enemigos hacia ti. La naturaleza etérea de las cadenas incluso les permite extenderse a través de las paredes. ¿Cómo las uso? ¿Cómo las uso? Cofre se va con llave. No sabes lo que hay dentro hasta que lo abras, pero para abrir necesitas una llave dorada. Vale. Llave dorada está aquí. Vale. Soltar. Ah, lanzar. Eh, ¿cómo utilizo las cadenas, chicos? Equipar. Ah, arrojar. Arrojar. O sea, ¿puedo ser así? Tu cadena no tiene suficiente carga. ¿Y cómo las recargo, tío? ¿En serio? ¿Un puto shuriken? Vale. Eh, comer. Siguiente piso. ¿Qué? Ah, la puerta, ¿no? No veo. Vale, y estas runas que he conseguido. Esta piedra errónica invoca ovejas mágicas por un corto tiempo alrededor de la ubicación a la que se arroja. Ovejas mágicas. Esta piedra errónica libera una explosión de energía eléctrica que aturde brevemente a todos los objetivos cercanos y concede al arrojador recarga de varitas por cada objetivo por golpeado. Recarga de varitas. Esta piedra errónica te teletransportará al usuario... Eh, vale, a la ubicación arrojada. Vale, una poción. Poción de curación. ¿Y cómo sé que es una poción de curación si todavía no la había utilizado? ¡Ay, qué es eso! Veneno. Vale, un sorrito. Si le tiro un shuriken, ¿qué pasa? Toma. Y una piedra. Vale, ¿qué era esta tumba? Stilus. Está hecho de piedra oscura muy dura. Usándolo puedes inscribir un glifo mágico en tu armadura, pero no tienes el poder de elegir qué glifo será. Esto lo decidirá por ti. Intuición. Contiene una versión más débil de la magia que se encuentra en los pergaminos de identificación. En lugar de identificar directamente un ítem, funcionará con tu intuición, lo que te permite intentar identificar el tipo de poción, pergaminos, anillos, adivinando. O sea, yo elijo en qué se va a transformar, ¿no? Joder, casi no me acuerdo de nada, tío. Toma. Toma. Me lo he esquivado. Toma. Me lo he esquivado. Toma. Vale. Pero coge las cosas, coño. Vale. Cuanto más entres en una mazmorra Más importante es que estés usando el equipo mejorado mágicamente Las armas de armaduras de mayor nivel Obtienen más poder de las mejoras Pero también necesitarás más fuerza necesaria Para causarlas correctamente Varitas, anillos, artefactos no requieren fuerza Pero tienen usos limitados o no ayudan directamente en el combate Tomar buenas decisiones habrá que mejorar Vale Vale, voy a hacer una cosa ¿Esto funcionaba con pociones? No, era esto, ¿no? Poción de fuerza Tengo ahora mismo 10 de fuerza 11 Vale Esto es de curación, voy a guardarlo, ¿vale? Voy a ir con mucho cuidado Debería ir con mucha parsimonia Aquí tengo curación ¿Por qué está brillando esto? Vale, ¿esto qué era, chicos? El puerto de conocimiento y radio del agua de este pozo Bebe un sorbo para revelar secretos de los ítems equipados Y revelar todos los ítems del piso actual Vale, esto me curaba el hambre también, ¿verdad? ¿No? Pensé que me curaba el hambre también ¿Qué hace este tonto aquí? Buenas aires ¿Por qué se ven nuevos enemigos? Estatua animada Pensarás que solo es otra de las estatuas inanimadas de esta mazmorra Pero sus ojos rojos y brillantes la delatan Aunque la estatua en sí está hecha de piedra Su lanza larga electrificante parece real Esto es un boss, ¿no? Esto es como un boss o algo así Es muy fuerte Tanquea mucho, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Me he quedado atrapado? ¡Hostias! Lo he reventado, chaval ¿Qué es esto? ¿Un lápiz? Ah, no, larga Esta arma cuerpo a cuerpo de tier 2 Inflige 2 a 12 de daño Y requiere 12 de fuerza Bloquea 0 a 2 de daño La electricidad de un arma electrificante Arquea infligiendo daño adicional a todos los enemigos cercanos Me faltó una de fuerza para usarla, ¿verdad? He tirado las ovejas full pánico, tú Alguien quería adornar a este lugar Pero fracasó, obviamente Mierda Vale, ¿qué es esto? Ah, vale Quien la pise Se duerme, ¿no? Vale, un poco de rocío ¿Está todo explorado? ¿De dónde salió ese? Level up, papito Ahora puedo utilizar... A ver, un momento No he ganado fuerza Pensé que ganaría fuerza Aún no puedo utilizarla Ah, ahí sí, mi lanzo Vale Estoy ambiento No, come ¿Cómo que subiendo? Ah, es allí Vale 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 Uf Estoy llegando bastante lejos Tengo muchísimo oro, ¿eh? Escuchas agua salpicando a tu alrededor Me encantaría poder utilizar la lanza, tío Lo creo que es bloqueado Es de bloqueado el rogue Ja Desbloquear el rogue Realizando 10 ataques por sorpresa Eh, otro glifo de estos Vale Una achuela Una achuela Un hacha ligera Normalmente usada para talar árboles Su hacho filo También funciona bien Contra enemigos Es de tier 2 Y requiere 12 de fuerza ¿Por qué pone interrogante, chicos? No sé por qué pone interrogante A ver O sea, qué efectivo Hay ciertas habitaciones que suelen contener mejor botín que otras Algunas de estas habitaciones estarán detrás de puertas cerradas O tras obstáculos que deben ser superados Siempre que un obstáculo bloquee tu paso Busca una solución en las cercanías Ya sea una llave o algo más sutil Generalmente puedes encontrar un ítem que te ayude en el mismo nivel Las pociones de fuerza y los pergaminos de mejora Son un excelente punto de referencia de lo bien que estás explorando y saqueando Podrás encontrar 2 pociones de fuerza Y 3 pergaminos de mejora en cada región Ah, cada 5 niveles 2 pociones de fuerza y 3 pergaminos de mejora Eh, he desbloqueado He desbloqueado la cazadora ahora 10 ataques con armas arrojadizas Bueno Me lo estoy marcando, ¿no? Ups ¿Qué pergaminos es este? Verkanan Verkanan Que no sea un mímico ¿Cómo puedo saber si es un mímico? Vale Me han dado una... Es fuma hoja Te transportará cualquier criatura aleatoria Vale Otro pergamino Tengo que empezar a usarlos, ¿no? Más 2 ¿Cómo más 2? Anda ¡Ole! Claro Reduce el requisito, ¿no? 3 a 15 Y la espada hacía 1 a 10 ¿Qué he hecho? Vale Así voy identificando los pergaminos y tal, ¿no? Destello Intuición Vale Eh, voy roto con esta lanza, tú Vale ¿Cómo la desactivo? ¿Con una piedra, quizá? Mierda Vale Hostias Se ha dividido Escúchame, la lanza está rotísima La lanza está ultra rota Pergamino de identificación Vale ¿Qué es el pergamino de identificación? Revelar permanentemente todos los secretos de un solo ítem No voy a revelar el hacha porque no la voy a utilizar Me voy a quedar con mi lanza que está ultra rota, chaval Mira Mira, ahí hay otro Vale Vale Es una trampa de alarma de esas Vale Tengo mucha hambre, ¿no? Comer Voy a ponerme la poción ¿Cómo la coloco? 1, 2, 3 Supongo que en el 6, ¿no? Ah, vale 5 Voy a poner esto en el 2 Qué cagada, tío Jope Me he tomado esto sin querer Qué cagada, tío ¡Eh! Caldero de alquimia Esta olla está llena de agua mágica Los ítems se pueden mezclar en la olla para crear algo nuevo ¿Qué es esto? Cristal de energía por 4 Un rejunte de pequeños cristales mágicos Llenos de energía alquímica Estos cristales son el ingrediente más común en las recetas de alquimia Y se pueden producir en un caldero de alquimia Deseando ítems consumibles A ver, ¿puedo hacer así? Ah Visión mental Escarcha Llama líquida Tóxico Velocidad Experiencia Pureza Gas paralizante Levitación Invisibilidad Experiencia Tu respuesta fue incorrecta La perdí, ¿no? Vale Combina ingredientes para crear algo nuevo O sea, ¿puedo hacer así? ¿Puedo hacer así? No entiendo Convierto un ítem No entiendo Invierto esas tres pociones para crear esto No entiendo la alquimia Ya me diréis cómo funciona, ¿vale? Porque no me ha quedado nada claro Introducción y pociones Vale Bienvenido a las aplicaciones prácticas de la alquimia Las recetas de alquimia se pueden utilizar para crear una amplia variedad de ítems en un caldero de alquimia Puedes experimentar para descubrir recetas o continuar leyendo este libro por una referencia completa de recetas Empezaremos con la receta de alquimia más icónica Coloque tres semillas en un caldero de alquimia para preparar una poción aleatoria Cada semilla tiene su equivalente en forma de poción La poción que crees puede relacionarse con una de las semillas utilizadas Usar múltiples de las mismas semillas aumentará la posibilidad de que esto ocurra O sea, ¿puedo hacer así? Así Y así Y me das una poción aleatoria Poción briste Este fracaso Este fracaso tiene un líquido colorizo ¿Quién sabe qué hará el ser bebido lanzado? Visión mental De algún modo puede sentir la presencia de las mentes de otras criaturas Bueno Te metes conmigo, te reviento Hasta luego Eh, voy bien, eh Voy bastante bien en esta run Aquí tiene que haber algo, ¿verdad? Hostia, cuánto bicho Oye, como sé cuánto alcance tiene Lo que pego, chaval Pego muchísimo, ¿no? ¿Eh, qué he hecho? Me van a matar Me van a matar No te creo Voy a morir aquí así ¿Y qué hago? No voy a darle más tumbas de esas Mierda, ¿qué es eso? Fantasma triste El fantasma apenas invisible Parece como un punto amorfo de luz Tenue con una cara triste Mierda, ¿qué es eso? Shuriken Piedra Ay, mi madre Ay, mi madre Por favor, pégale Bien Que queda otro fantasma más, tío Por favor Por favor ¡Qué locura, tío! Me congelo ¿Y esto? ¿Qué es esto? Levitando Mientras levitas Ignoras todos los efectos Basados en el contacto con el suelo Las trampas no se activarán El agua no apagará el fuego Las trampas no se empiezan pisadas Los enraizamientos fallarán Y planearás sobre las fosas Ten cuidado Pues todas estas cosas Pueden afectarte En cuanto la levitación acabe Esta es famélico Vale Joder con el escarabajo este Poción de levitación Ganando experiencia Tu nivel de experiencia aumenta Tu precisión Evasión, salud Y otorga puntos de talento Todos estos pueden marcar Una gran diferencia en el combate Lo mejor es tener al menos Un nivel de experiencia Por encima del nivel de la mazmorra Puede ser tentador Correr a través de la mazmorra Evitando exploración En el combate Pero hacerlo deprivará Tanto suministro Como de experiencia Vale No puedo darle más de esto Comer Maestro de armas No Bueno, espérate Ah, no, tengo más talentos Perdón Joder Un escarabajo ahí Bueno, no es un escarabajo Un cangrejo Eh, pociones Bien Esto era visión mental Vale Identificación A ver Podemos hacer así 0 a 4 0 a 4 ¿Y esto? 0 a 2 Vale Tres blindajes Puedo cambiar el sello ¿Verdad? Moverlo ahí Que diga ¿Puedo ver el mapa? No Ole Monster Hunter Mata 50 enemigos En una sola partida Liada, ¿no? Vale Otra poción de cura... Ay, gracias, tío Una poción de curación Llave Esta era la de curación ¿Verdad? La hermana es famosa por las lentas Pero efectivas propiedades curativas Este, vale Eh, ¿cómo se hacía esto? Moverse romperá el efecto Ah, pero claro Me aumenta lo del hambre Wow, 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 wow Un martillo Una lanza Y otra estatua ¡Vaya one shot! Logro desbloqueado Aventurero novato Alcanza el nivel 6 Talentos nuevos Comer Le toma al guerrero un turno Y le otorga 75 de resistencia al daño Mientras come Beber una poción de curación Requiere instantáneamente El blindaje El sello del guerrero Puede transferir glifos regulares De la misma manera Que transfiere una mejora Cuando el guerrero Mata un enemigo Con una arma física Una probabilidad De tomar 0 turnos Esto está muy bien, ¿no? Es como un turno extra, ¿verdad? ¿Cómo le doy puntos? ¿Cómo le doy puntos? ¿No tengo talentos? ¿No tengo puntos de talento? Tengo que dar algo de esto Lo que no he ganado Fuerza Bueno, espérate Que tengo muchas cosas aquí 2 a 20 Y esto es 4 a 18 Bueno Lanza larga Tendría que identificarla, ¿no? Una bomba Encender y lanzar ¿Qué es esto? Rosa marchita Una rosa envejecida y seca Que de alguna manera Todavía se mantiene unida A pesar de su edad Parece tener algo De poder espiritual Pero no tienes idea De cómo usarla ahora mismo Yo creo que lo más conveniente Es irme Quedan habitaciones Pero Estoy famélico, ¿eh? No me queda No me queda comida Gu Poco se sabe sobre el Gu Es posible que no sea Siquiera una criatura Sino un conglomerado De sustancias viles De las alcantarillas Que de alguna manera Ganó inteligencia básica A pesar de esto La maíz oscura Es ciertamente Lo que ha dejado a Gu existir Su naturaleza gelatinosa Lo deja absorber Un montón de energía negra Y sientes un escalofrío De solo estar cerca Si Gu puede atacarte Con esta energía No vivirás por mucho ¿Qué cojones hago? ¡Ay! ¡Se ha despertado! ¿Qué hago? Lo he tirado mal, ¿no? Lo he tirado mal Lo he tirado mal Está bombeando a sí mismo El nivel está cerrado Este ácido pegajoso Se aferra a tu piel Derritiéndola lentamente Este sí no te hará daño constante A lo largo del tiempo Pero puede lavarse inmediatamente En agua ¡Ah! ¡Ah! ¡BOOM! ¡Boss Slain! Derrota al boss De las alcantarillas ¿Qué me ha dado? Gotas de Gu Una vez se pegajosa y gomosa Se separó del Gu Cuando murió Es casi como una gran bola de gelatina Aunque no te atreverías a comerla No hace nada por sí sola Pero podría ser útil Cuando se combina con ciertas pociones Una bomba Por lo menos debería convertirse En una cantidad decente de energía Mierda Tengo la porquería esta Vale, ya está A ver, esto es agua contaminada ¿No? Agua turbia Vale ¡Hostias! ¿Y esta rata que tiene una corona? ¡Rey rata! Esta rata es un poco más grande Que la rata en marsupial normal Y ya ha puesto una pequeña corona Sobre su cabeza ¿La mato? Rey rat No estoy durmiendo ¿Qué? No tengo tiempo para este sentido Mi reino no se va a reinar solo ¡Se va! Dime por favor Que no haya un mímico aquí Adepto Cazador de tesoros Mil de oro Una run Pero hijo de puta ¿Me dejas pasar? ¿O tengo un esquema? Había una habitación allí ¿Pero qué es esto? Chicos Ah, bajando Muchos años atrás Se construyó aquí una prisión Para encerrar a criminales peligrosos Por su estricta seguridad y regulación Se trajo prisioneros de todos los lugares Para cumplir condena Pero pronto Un miasma tenebroso Comenzó a expandirse De las profundidades de la mazmorra Retorciendo las mentes De los guardias y prisioneros A causa del creciente caos La ciudad se dio por completo a la prisión Nadie sabe ¿Qué pasó con aquellos A los que dieron por muertos Dentro de estas paredes? Nivel 6 de la mazmorra Porque el suelo parece ser muy traicionero El suelo parece ser muy traicionero Eso es una trampa, ¿no? Trampa de ardo venenoso Vale Lo único que no comprendo Es por qué no gano fuerza Cuando sube nivel Un garrote arrojadizo Está roto, ¿no? Un momento Glifo de espinas Este poderoso glifo Daña a los atacantes ¿Y le puedo poner otro? Glifo de ligereza Este glifo mejora La velocidad del portador Siempre que no esté cerca De un enemigo Ah, vale Solo puedes poner uno Quería probarlo, ¿vale? La rosa marchita A ver qué nos depara este lugar Hay un esqueleto ahí, ¿eh? Los esqueletos se componen De huesos de cadáveres De aventureros desafortunados Y habitantes de la mazmorra Animados por emanaciones De magia maligna Desde las profundidades Después de que han sido dañados Lo suficiente Se desintegra En una explosión de huesos Posicionarse Luchar eficientemente Contra los enemigos Depende de una buena estrategia Las más situaciones Como está rodeado Se ponen pero bien Vale La mayoría de las mazmorras Tienen pasillos delgados Que son excelentes Para forzar a los enemigos A luchar contra ti Uno a la vez Vale El césped del agua Las trampas O sea, yo puedo estar aquí Y tirarle a ese tonto Una piedra Pumba Entonces él viene a por mí Y te reviento ¿No, tontito? Las gotas de rocío Que son muy buenas Para curarme Un pergamino Vale ¿Qué pergamino me has dado? Purificar un ítem Suéltalo, coño Se consumirá toda forma A mierda Yo que sé Purifica esto Está libre Energía maligna Vale No tengo llave Tengo comida No tengo comida Chicos Voy a perecer Buah, ya estoy famélico He sido una mierda No tengo comida Mierda 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 Jope, tío Había llegado Mira la comida Donde estaba Ay, había llegado Súper lejos Había llegado Súper lejos No me gusta No me gusta lo de la comida Me parece una mierda Lo entiendo ¿Vale? Pero No me gusta Mago El pícaro Y la gasadora Chaval Eh, ha estado increíble Ha estado increíble Me lo he tomado con más calma He aplicado algunos consejos Que me habéis dado Y se me ha dado mucho mejor Hemos matado al primer boss Brutal Muere por gas tóxico ¿Dónde está la medalla del boss? Acá con el jefe final de las cloacas Muere por hambre En fin, espero que os haya gustado el episodio Que ha estado increíble Más consejitos abajo, por favor Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Chau